¿Qué es la justicia suiza? Que puede desentrañar unos temas que creemos que es de los más graves que ocurrió en el país, esta situación bochornosa de Banco Nación. En el caso nuestro, la denuncia que hemos hecho que involucra a la misma empresa, IBM, tiene que ver con la DGI. Y concretamente hoy le hemos aportado al juez una larga lista de empresas subcontratistas que habría subcontratada como proveedores la empresa IBM. Y bueno, aparecen unos datos realmente muy importantes. ¿Puede hacer eso la empresa? En principio debería haber... ¿Puede hacer eso subcontratar? Debería haber un mayor control sobre este movimiento de los fondos, porque tenemos que tener en cuenta que son 515 millones de pesos que el Estado argentino va a pagar en 4 años. Y lo que ellos exhiben como costos no llega a los 110 millones de pesos. ¿Y dónde está la diferencia? Y bueno, este es uno de los temas que me parece que la justicia debe investigar. Y por la otra, muchas de estas empresas subcontratistas, por una parte DGI expresa que muchas de ellas no le han aportado nada a la DGI. ¿Quién lo va a poner? ¿En qué papel? Entonces, este es un tema que debería investigar la justicia. ¿Cabalo está procesado por este tema? No, todavía no hay procesados. Según nos han informado el día de hoy, había una serie de medidas, se han allanado la DGI, la IBM, se ha recabado una serie de documentaciones. Y por otra parte se están recibiendo testimonios de distintos funcionarios. ¿Podría haber procesado Cabalo por este tema? Nosotros creemos que hay un compromiso importante de Cabalo, tanto en este tema de IBM DGI como en el caso de IBM Banco Nación. No puede Cabalo tratar de deslindar responsabilidades. Como ministro en ese momento, como persona que conocía perfectamente lo que se hacía en estos dos lugares claves del Estado Nacional, no puede él tratar de desvincularse desde el punto de vista de su responsabilidad, por lo menos como funcionario. Y también el juez deberá determinar la responsabilidad desde el punto de vista penal. Para que nos queden claros, entonces, septiembre en Suiza, ¿qué ocurre? Se va a realizar una audiencia que convoca a la justicia suiza, se lo va a citar al presidente o representante del banco para que informe quiénes son los titulares de esta cuenta. Veremos qué lo ocurre. No tenemos previsto, no nos corresponde en principio, es una cuestión que está hoy en manos de la justicia y son los jueces los que tienen que lograr esta información. Gracias. 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 Gracias.